Con el objetivo de realizar una autoevaluación y un programa integral del área de ciencias de la salud, el día de hoy se llevó a cabo un taller para el llenado de la guía del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa, Profexé. Así lo explicó el coordinador del área, Francisco Luna Pacheco. Pues el día de hoy, después de tener una calendarización por la parte institucional de planeación, continuando con la convocatoria que se nos hizo a coordinadores de área y a directores para poner a consideración el objetivo de lo que hoy se llama programa de fortalecimiento a la excelencia académica. La unidad de planeación acudió a un taller, a la Dirección General de Educación Superior, a la DGSU en México, donde se dieron los lineamientos, las estrategias y las acciones para que las UPEs, las universidades públicas mexicanas estuvieran en el mismo tenor, siguiendo referentes institucionales a nivel nacional como el Plan Nacional de Educación, el artículo tercero constitucional, los lineamientos de la ONU y varios referentes sectoriales en México y nosotros, pues nuestro Plan de Desarrollo, el Plan Central de Educación y el Plan Sectorial. Esos lineamientos dieron origen, producto de una consulta nacional, a crear la denominada Guía Profexé, una guía que orienta a las instituciones de educación superior a cómo planear de manera bianual acciones en el ámbito de la gestión y en el ámbito académico, situación que el día de hoy toca a la coordinación del área, socializarla, esta guía, a sus cuerpos académicos, a los responsables del programa y a los directores, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con un proceso de autoevaluación del área de ciencias de la salud, sacar nuestras fortalezas y debilidades, plasmarlas en una petición financiera a México para mantener nuestra capacidad, nuestra competitividad a través de nueve rubros que nos han mostrado en la guía. Para ello hicimos un citatorio para el día de hoy, viernes a las 12, y el tiempo es muy corto, tenemos que terminar el jueves y viernes a la semana que entra para entregarlo a la unidad de planeación, para seguir con el proceso de integración de los PRODES, de los PROGES y del DICIPO, PROFEXE institucional para este año y estar en tiempo y forma entregándolo a la DGESO. El objetivo es obviamente buscar recursos extraordinarios, el monto que hemos fijado a nivel de planeaciones, 7 millones para cada una de las DGES por año, esperemos cumplir.